¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Lopo Reno 10 5G, una de las mejores apuestas en la gama media, con un diseño bastante interesante, especificaciones muy completas y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde de verdad en este aspecto destaca muchísimo, ya que tenemos este efecto degradado de morado azules que le quedó perfectamente, no me dejarán mentir, llama bastante la atención, además de que sobresale ligeramente el módulo de cámaras del cuerpo del teléfono y te da un aspecto también muy elegante. Contaremos con unas dimensiones de 162.43 x 74.19 x 7.99 milímetros y un peso de 185 gramos, encontraremos cristal en la parte de atrás, además de que tendremos una ligera curvatura en la pantalla, por lo cual le da más estilo, le da más firmeza al momento de agarrar el teléfono y de verdad se siente muy muy bien. Por su pantalla encontraremos un panel AMOLED 3D de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+, junto con una tasa de actualización a 120 Hz, tendremos 950 nits y HDR10+, lo cual nos garantiza tener excelente contenido en esta pantalla, tendremos muy buen brillo, muy buenos colores, buenos ángulos de visión y como ya lo comenté, tendremos una ligera curvatura, lo cual le da un excelente aprovechamiento del frontal. Realmente será una de las mejores pantallas de este segmento. Y bueno, ya que estamos hablando de esta parte, hablemos de la seguridad, ya que contaremos con huella dactilar dentro de la pantalla, la cual es bastante rápida y precisa y no tuve ningún problema. Asimismo contaremos con detección facial, el cual es igual de bueno, es muy rápido y preciso. Y bien, dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos un procesador MediaTek Dimensity 7050 5G con 8 GB de memoria RAM, expandibles hasta 8 GB con 256 GB de almacenamiento interno, ampliables hasta 2 TB con microSD. Esto quiere decir que tendremos un excelente desempeño tanto en aplicaciones y juegos. Realmente esta configuración que tenemos es más que ideal y este procesador te da perfectamente para correr juegos como Asphalt 9, Call of Duty sin ningún problema. Realmente me sorprendió bastante bien lo optimizado que esté este equipo, en todos los sentidos y aplicaciones no vas a tener ningún problema y en juegos de verdad también lo recomiendo bastante, así que sin duda alguna es una buena apuesta equilibrada. Obviamente no te esperes un super rendimiento de gama alta, pero no está nada mal. Por el software encontraremos Android 13 bajo la capa de personalización de Oppo Color OS, que viene bastante completa, con algunos elementos o aplicaciones preinstaladas que son funcionales y también con bastante temas de personalización. En esta parte me sorprendió bastante, así que es uno de los softwares más completos que podemos encontrar en el mercado. O sea, puedes cambiar de todo, el tipo de letra, fondos de pantalla, puedes poner fondos animados, videos y bueno, viene muy muy completo en el apartado de personalización. Frente a la batería tendremos 5000 mAh con carga rápida de 67W. Lo podrás cargar del 0 al 100% en unos 45 o 47 minutos aproximadamente. Está bastante bien y el desempeño la verdad es que me sorprendió muchísimo. Es una batería que no destaca ni mucho menos, pero que cumple, o sea, dependiendo del usuario que seas. En mi caso yo, que soy un usuario super exigente, que todo el día esté en redes sociales tomando fotos, subiendo stories, se comportó y me dio justo para conectarlo con un 15 o un 20% al finalizar de mi día. Y bien, es momento de hablar de las cámaras, mi apartado favorito, ya que Oppo le ha puesto todo el empeño para entregarnos resultados fotográficos de verdad profesionales. Tendremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.7, segundo lente de 32 megapíxeles del objetivo con una apertura 2.0 y finalmente tendremos un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. Esta configuración que tenemos de cámaras es sobre todo muy versátil, ya que se puede adaptar a diferentes entornos. Este lente principal es impresionante, el nivel de detalle que tiene, diferentes valores como contraste, saturación, balance de blancos y demás, hace que tengamos muy buenos resultados fotográficos. De verdad, me quedé impresionado con el nivel de detalle que tiene y todo el partido que se le puede sacar a esta cámara. Así que muy bien Oppo ha mejorado bastante con este lente principal. Quiero hablar y mencionar que tendremos un teleobjetivo, lo cual nos ayudará a tener acercamiento sin perder calidad. Y realmente lo vas a notar con 2X o hasta con 5X, notarás que vas a tener muy buenos resultados. De verdad, el 2X creo que es el ideal para poder acercarte un poquito más y poder notar claramente el detalle. Y también mencionar que el retrato, la marca ha puesto mucho hincapié justamente en este modo, ya que ha mejorado bastante a través de inteligencia artificial hace este recorte para entregarnos resultados de calidad. A nivel de un teléfono de gama alta tendremos resultados en el retrato muy muy buenos, ya que el recorte ha mejorado bastante y te da este efecto como si lo hubieras tomado con una cámara profesional. Eso sí, el gran angular no fue mi favorito, me parece que sí perderá calidad y es algo notable, pero bueno, con un buen editor y con buena luz no tendrás ningún problema. Hablando de su cámara frontal, tendremos un lente de 32 megapíxeles. Aquí genera cierto suavizado cuando activas la inteligencia artificial, así que te recomiendo que la quites totalmente, que no pongas textura en la piel y demás. Bueno, dependiendo también si te gustan estos resultados, pero buscando algo más natural sí que se notará muy buena calidad, tendrás buenos resultados dignos de subir a redes sociales, así que por esta parte me parece que también cumple sin duda alguna. Hablando del vídeo, vamos a poder grabar este en 4K a 30 cuadros por segundo. También si pasamos a 1080 y grabamos a 60 cuadros, de alguna manera pierde la estabilización, no entiendo por qué, pero bueno, si grabamos a 1080 a 30 cuadros o a 4K a 30 cuadros, como pueden ver la estabilización es aceptable, tampoco es la mejor del mercado. Creo que sí está un pelín debajo de lo que podemos encontrar en otros teléfonos de este segmento, pero bueno, como pueden ver tendremos con buena luz, buen contraste, buena nitidez y demás. Será un vídeo aceptable para redes sociales. Otro punto que sinceramente ya estaba olvidando mencionar es que tendremos un sensor inflarrojo en la parte de arriba, lo cual te va a permitir encender tu televisor o algún otro electrodoméstico, así que interesante esta función, ya tiene un ratito que no veía eso en algún otro equipo. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $9,999 pesos mexicanos, que realmente por todas sus características es un equipo que sinceramente vale la pena y es un precio más que aceptable. Tanto por diseño, cámaras, procesador, rendimiento, batería, es una de las mejores opciones en verdad que puedes considerar. Y ya te di los puntos claves que puedes considerar si quieres comprar este equipo. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, si lo comprarías, si ya los tienes, has tenido algún otro opo, todo cuéntamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. De verdad, el equipo vale muchísimo la pena, me encantó el diseño, me parece que viene muy bien optimizado y el modo retrato se le puede sacar mucho partido de un día de shooting en la Ciudad de México. Así que nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.